Y después cuando te iras a la audiencia con un sitio y ahí es una una persona que suma, una persona que suma, Ole, una persona que es muy fácil... Venga, y si soltaste, ¿vale? No, 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 solo da parla. ¿Soltaste? Sí, importaste. ¿De cuál es gracia? Soltaste, no tengo otra cosa. ¿Vale qué hagas? Mira para el Cabo ¿Como el Cabo? Sin saltarlo cuando viene ¿Para qué? ¿Cuándo se tiene este hombre? ¿Qué es? Ay, ay, ay ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.